Presentación, presentación. Hola, soy Vanessa Minigue Tsutara Sakuno. Soy de Lima, Perú. ¿Qué cosplay estás haciendo ahorita? Ah, es el de Nami. Recién me estoy alistando, así que todavía no estoy alistando. ¿Qué es el cosplay para ti exacto? El cosplay es, primero que nada, el amor que sientes hacia un personaje, ya sea de manga o anime. Y que te lleva a vestirte como él o como ella, ¿no? Te lleva a interpretarlo, a comportarte como ese personaje, a adaptar todo, no tanto en vestimenta como en forma de ser. ¿Con qué otras actividades dentro de tu vida diaria relacionas el cosplay? Y de pronto, con la carrera que has estudiado, con los fines de semana donde te vas, de pronto la relación con tus padres o con alguien que te ayuda, no sé. Ah, relación, puede ser que quizás ahora, desde que me gustó toda esta movida del cosplay y todo eso, me voy a oriéndoles todos los sábados. Bueno, ¿no? Para encontrarnos con mis amigos, que también hacen cosplay, ¿no? Y planear quizás unas presentaciones futuras grupales, ¿no? Del Grupo Mutequi. ¿Del Grupo Mutequi? Sí. Es un grupo del que estoy muy orgullosa y que soy presidenta de ahí. ¡Ah! Usted es la líder. Sí. Entonces se relaciona mucho con los amigos que tienes, con los lugares que frecuentas, ¿no? De pronto para pasar el rato. Claro, claro. Todo lo que dicen, ¿cuál es tu hobby? Salir con mis amigos, trabajar con ellos, todos ellos tienen que ver con el cosplay, con el anime. ¿Qué características encuentras únicas de Lima, de nuestro contexto? Claro. Por ejemplo, siento que en otros países, o tengo amigos también de otros países, que comunicamos con el señor Facebook, me cuentan que no hay fiestas. Y me dicen, no, no hay fiestas. No hay fiestas de anime. Solo hay convenciones, me dicen. No, no hay fiestas así con luces y todo. No, nada que ver, sería chévere. Bueno, en su idioma, ¿no? Sería, no sé qué dice, fluyente, no sé qué más me dicen. Que hubiera fiestas en, ¿no? En el país. Dicen que solo hay convenciones, ¿no? Como café, ¿no? Pero así, este, fiestas así con luces, ¿no? Para tomar, con licor, con alcohol. Bueno, hasta el día siguiente. No hay en otros países. Y si hay, serían muy pocos, pero con los pocos que he hablado, no, me han comentado porque no existen esas, esas fiestas anime. Solo hay convenciones. Ah, cosplay con alcohol. No, no hay eso. Ya. En otros países. Entonces, es algo muy particular en Perú. ¿Cuáles son tus telas preferidas con las que has trabajado, con las que trabajas? Mis telas favoritas serían el Cermat. ¿Cermat? Para comenzar y después popelina. ¿Cómo es el Cermat? A ver, Cermat, no, no llevo Cermat en este momento porque preferí usar una popelina stretch para que se amoldara más, ¿no? A mi figura, este, cosplay. Pero el Cermat lo podría definir como una tela más gruesa que la popelina. Ya. Y me parece que está relativamente cómodo. Y de verdad que casi todos mis trajes que estoy trabajando con esa tela. Me gusta bastante. Muy bien. Entonces ya saben, para los que deseen comprar en Lima, Perú. ¿Curiosidades que has aprendido durante la confección? A ver, una serie que no me voy a olvidar de esa. La del plumón. A ver, ¿cómo es la anécdota del plumón? Eh, resulta que el traje de Nami, que es el videojuego de Unlimited Ruiz Cerdos, lleva unos adornos acá adelante y una especie de alas, este, que son de tres colores. Es naranja, blanco, celeste. Ya. Vamos a ver, por atrás también se nota con mayor claridad. Sí, las demás. Naranja, blanco y celeste. Entonces... Me preguntaron, ¿verdad una tela de esos colores? No creo. Mi primera idea era comprar tres telas y cosarlas. Ajá. Esta era mi primera idea. Pero lo veía muy tedioso. Comprar tres telas y coserlas. Sí, pues... Esa fue mi primera idea. Dije, no, ¿qué va a ser? Entonces mi enamorado me dijo, ya sé, ¿por qué no compramos la tela delgada? Esa tela que es más transparentosa. Ajá. Dije, ah, ya claro. Y esa la... La pintamos. Pero, ¿cómo? Le digo, y... Dije, ¿qué será con tela de ropa, no? Digo, con pintura de ropa. Claro, pintura para teñir prendas, para teñir telas. Ah, me imaginé eso cuando me dijiste eso. No, con plumón, me dice. Con plumón. A ver, para que veamos acá. Con plumón. Con plumón. Con plumón. Y yo digo, ¿cómo? Sacamos la mina del plumón. Ajá. La remojamos en agua y el agua va a quedar el color, ¿no? De naranja o celeste, ¿no? Y agarramos la tela atul, ¿verdad? Como decía. La remojamos ahí y la sacamos rápido. Y va a tener ese color, este, ¿no? Naranja transparentoso, así. Porque es así transparentoso. Dije, no sé, no creo. Bueno, ya. Entonces, este... ¿Cuánto les costó los plumones? Toda esa inversión. A ver, y el plumón, dos cincuenta. O sea, porque era el grande. Y un paquete que tenía con todos los colores. Jajaja. Y después, este... Y agua, y nada más. Ajá, y agua. Y la tela que está a tres unes, que era el metro. Y acá un metro, sí. Ya después, este, con sesgo, lo cosí en la parte de acá. Y ya lo hice una especie de corra, lo pegaste a corra. Y acá lo cosí en el botón de acá. ¿Qué pasa si lo mandamos a lavar? A la lavadora. Hay que separarlo de acá, de acá. Porque si no, toda la ropa se va a teñir de los colores que se ven acá. ¿Qué te ha pasado? Sí. Ya no vemos que está teñido, pero no se ve teñido. Sí, sí pasó. Por eso que quizás vean que acá se ha desteñido un poco. O acá, ¿no? Acá quizás se ha desteñido un poco. Sí pasó. Pero la tela de acá, por ejemplo, no se ha vuelto más anaranjada. Pero sí. Ha salvado. Agarra y saltó que lo lave. Porque dije, no, no hay cosplay. Pero lo llegué a salvar porque fue a tiempo. Creo que si lo dejaba más tiempo ya no fue. Moría. Moría el cosplay. Entonces para salvarlo hay que descoser. Pero al toque. Ajá, al toque. Lo lavé. Todo, todo y ya. De tergente, agua, de tergente, agua. Y salió. ¿Cómo es esta competitividad? Hay más competencia. La rivalidad ha cambiado. La forma de competencia ha cambiado. Ya no sea en el terreno del evento en sí. De pronto se da en otras canchas, ¿no? Claro. Creo que antes, cuando... Años atrás, cuando hacían un concurso de cosplay. Quizás esa rivalidad, esa competencia era, ¿no? Cuando uno subía al escenario y representaba a su personaje, ¿no? Eso creo que antes era la competencia. Pero ahora no. Ahora resulta que la competencia se pone quién muestra más. Quién, ¿no? Quién hace mejor el cosplay. Que yo lo hice primero, lo hice primero. Se ha vuelto ahora el cosplay cuando debería ser un, ¿no? Algo genial. Se ha vuelto como que un ver tú contra yo, yo contra tú. Antes creo que no era así. O sea, la rivalidad era en el escenario, ¿no? Subo, hago mi actuación, ya. Competía con el siguiente. Y ahí el jurado, ¿no? Delimitaba a un ganador. Eso era una competencia. Ahora las competencias se han vuelto quién muestra más. Y no sé, no me gusta. Y no leen todo eso tampoco. Sí. ¿Y a partir de cuándo has percibido ese cambio? He percibido ese cambio a partir de... Creo que este año ha sido. No hice este año. 2011. Y antes, cuando hablamos de antes, nos referimos a 2010. ¿A 2010 era diferente? 2009, 2008. Ya, ok. Para ya, para fechas posteriores. ¿Qué cosplay jamás harías? Tengo dos. A ver, revelanos. ¿Cómo haría? Primero, Hinata Hyuga, de la niña Naruto. Ya fuiste, Hinata. Ya detesto. Es un personaje que no, no tiene autoestima. No se quiere, no me gusta, la verdad. No estaría todo el tiempo empañándome por un chico que me gusta. Creo que hay, ¿no? Un montón. Y no, no me gusta ese personaje. Para nada, para nada. No, no lo recomiendo. No lo compré bien, por favor. Siente ya. ¿Y qué otro? Me mencionaste dos. Ah, ya. El otro sería The Prince of Tennis, Anta Chivana. ¿Por qué no? ¿Qué tienes contra ella? Ah, no sé. Se le quiere mandar a todos los chicos, no me gusta eso. ¿Se le quiere mandar a todos los chicos? Sí. Eso sí. Pero veo que está muy... Meio putiña la niña. Ajá, ajá. Sí, o sea, como que, como sabe de tenis, porque su hermano es capitán de, ¿no? De un equipo que más domine. Entonces ya se cree la que puede jugar, la que puede retar a los demás. Y va y dice, uy, yo sí jugué, y todo eso. Y eso me hace caer mal. Claro, me hace caer. Quaker. Sí, no haría cosplay de... Chinche. No haría esa cosplay de cabeza de casco. Cabeza de casco. ¿Dónde compras las pelucas? ¿Y cuánto más o menos te cuestan? Para tener una idea, para aquellos que están comenzando con el cosplay y quieren hacerse una idea del presupuesto. Ah, ya. A ver. Tengo dos lugares. Uno, que es Gamarra. Ajá. Eh... Pero, a ver, les voy a decir el sitio ya. No es en Canepa. Porque en Canepa hay pelucas obvias. Ya. O si no, hay un lugar donde venden pelucas canes. Es... Eh... Antes de Canepa, al frente de un mercado que se llama Unicachi. Unicachi. Sí. Ahí venden pelucas muy lindas. Eh... Un tip que les haría para comprar pelucas en Gamarra. Porque generalmente, siempre cuando dicen, ah, tu peluca es de Gamarra. Ellas están burlando, prácticamente. ¿Por qué? He visto que varios dicen así, porque generalmente, las pelucas de Gamarra son para maniquís. Ajá. Entonces, son modelos brillantes, con un brillo excesivo. Que a ningún cosplayer le gusta que una peluca brille. ahhh. Nos apaca. Jajajaja. Jajaja. Y... Bueno pues, entonces, un tip creo que para reconocer una peluca buena, de una mala, es... Cuando comes la peluca, fíjate los ganchitos. Si tienes los ganchitos para... ¿Sujetarse? Sujetar bien. Es porque es una buena peluca. Ya. Si no tiene, es porque... Solo te va a durar una semana. No. En serio. ¿Y cuánto más o menos es la inversión por esas pelucas? Ah, las de Gamarra están 25, 30, 35, dependiendo del sitio, ¿no? Donde la ventan, ¿no? ¿Y nos mencionaste que había otro lugar? Ah, claro. Bueno, ya es por internet. La verdad que no sé usar los de eBay, tengo miedo que me estafen. ¡Yo también! Por eso que no pido las pelucas por eBay. Tengo dos amigas, una es Luquina, Cabo y Shock, y la otra es Purara Shock, que ellas dos me pido las pelucas, y hasta ahorita no me han fallado. De verdad, de muy buena calidad. ¿Y de internet sale muy caro? No, creo que si comprara por eBay me saldría cuenta, creo que me saldría unos 80 soles. ¿Como el de San Yubajara? Ah, sí, esa me costó 130. ¡Esa me encantó! Ese cosplay es hermoso, es hermoso. Me costó 130, creo que si lo hubiera comprado así por eBay, otra página, me hubiera costado, no sé, 80, quizás 100 soles. A más barato incluso. Sí, pero el miedo de que tú des tu dinero y no te lo traigan, es posible. Es latente, por supuesto. ¿Cómo encuentras la relación entre el cosplay atendido por los medios de comunicación ahora? ¿Hay alguna diferencia con la forma en la que se presentaba el cosplay antes? Claro, creo que sí se hubiera que en años pasados, como en 2002, 2003, hubieran visto esto como, ay, qué raro, qué loco. Ahora creo que lo ven como, qué genial, qué chévere. No sé, ahora sí creo que le están dando más atención y dicen que, no, qué bonito, porque también, ¿no?, llevar la imaginación, hacer drags, no preparar este, ¿no?, quizás una espada, ¿no? Entonces, ahora yo creo que este tema de cosplay se ve bien, ¿no? Se quedan guau, entonces cosplay se quedan así. ¿Y cuándo no se vio bien? Yo creo que en 2002, 2003. Incluso el mismo, el mismo anime nomás ya estaba mal ya. ¿Y crees que ahora ya no es presentado como algo mal visto? No, yo creo que no tanto, ahora lo ven como, qué genial. ¿Y por qué cambiaron de pensar? ¿Qué podría ser? Yo siento que años pasados he vivido, este, una experiencia como la que es... A mí siempre me ha gustado el anime desde que, uff, me ha quedado chivola. Me acuerdo que cuando estaba en sexto me gustaba Beyblade. Y mis amigas me veían con mi Beyblade para todos lados, para el mercado, para el colegio. Siempre lo llevaba. Y ellas me dicen, oye, en el diario tal ha salido que Beyblade es del diablo. Que las bestias que salen de él, ¿no?, del trompo, así ya se hablan, ¿no? Esos dinosaurios que salen del trompo, así hablan ya, ¿no?, son del diablo. Son este, ¿no? Se dice, ¿qué cosa, qué cosa es del diablo? Tanto se lo creyó una madre evangelista de uno de mis compañeros que le agarró sus cartas de Beyblade y todo esto que los rompió y los quemó. Entonces digo, guau, pero qué mal de que, ¿no?, digan que es del diablo. No están los fundamentos que es del diablo, solo porque parece un dragón. No creo que nadie tenga que ver un dragón, ¿no? Claro. Gente de cucufata y, lamentablemente, sin muchas referencias culturales como para hacer asociaciones más allá de la época de la piedra, pues. Claro, entonces antes era así hasta todo, que una música al revés. Ahora creo que ha bajado todo eso, que la música al revés sonaba, ¿no?, el diablo. Pero todo, antes lo veían mal. ¿Y por qué? ¿Como el que ya se aburrieron entonces o por qué? No sé, ahora parece que ven que esto llama la atención, que no, que es muy colorido, quizás. Que tiene tantos, ¿no?, tantas fases. Entonces creo que ahora ya no lo ven tan malo, sino lo ven, ¿no?, chévere, como ya te dicen. Muchísimas gracias, doctora. Nos mandas un saludo, por favor, como a tu personaje. Un saludo para todos de parte de Nani. Gracias. Gracias.